El mayor de la familia, ¿quién quiere el número catorce? ¿Dónde el catorce? Con cien para mil el catorce. Con cien para mil. ¿El catorce? ¿Dónde el catorce? El catorce, último numerito. ¿Qué te queda Fabiola? Bueno, me queda el nueve, nueve y catorce. Nueve, diez y catorce. Me queda el nueve, diez y el catorce con cien para mil. Nueve, diez y catorce. ¿Dónde? Bueno, ahí tenemos a los caballos de la siguiente carrera. Carrera, dos treinta del Melodía. El Aurelio, cuadra cuatro potranjas contra el Chucho el Rotos. Cuadra peligrosa. El cuatro, cuatro y catorce. Me queda el cuatro y me queda el catorce. ¿Dónde andas Carla? El cuatro. ¿Quién quiere el número cuatro? Último numerito. El cuatro ya. Carla. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué te queda? Amigo. ¿Cuál es, amigo? Bueno, pongan atención que va a correr la rifa. Está corriendo la rifa. Para la persona que tenga el número. Tres. Cinco y tres para que corra la rifa. Queda el seis. Arrastra. Sevillero. Y para ganar. Dicen que en una remesa, llego a San Diego de Arabia. De los criaderos más finos, de los moro y los atalas. De un gran prestigio en el mundo, del Medio Oriente hasta el Asia. Desde que nació el potrillo, tenía un color.